estamos al aire estamos por aquí hola hola qué tal mi gente hermosa bella preciosa de youtube para mí siempre es un placer saludarles si quieres saber en este vídeo qué pasa en puerto rico cómo ha ido la economía cómo va creciendo el parque vehicular cómo va todo evolucionando quédate en este vídeo hasta el final que te voy a mostrar cómo se ha ido desempeñando la economía de nuestro hermoso país nuestro hermosa isla puerto rico nuestros vecinos saben que soy dominicano y tengo muy muy buen aprecio por esa isla muchos familiares viven allá y tengo personas conocidas que quiero mucho que viven en puerto rico así que vamos a desglosar cómo ha ido creciendo la economía de puerto rico y cómo se ha ido desenvolviendo el parque vehicular y estoy muy emocionado por este vídeo así que quiero que te suscribas al canal yo soy antonio ramírez para los que no me conocen soy el gerente general de ramírez recycling y de gomas europas acá en alemania y hacemos las exportaciones de neumáticos seminuevos a toda latinoamérica el caribe áfrica y muchos países por ahí por abajo por ahí por abajo por por ahí para abajo como dicen los boricua así que regálame ese me gusta y vamos al vídeo estoy muy emocionado porque puerto rico está pasando algo muy especial con respecto al parque vehicular y a lo que es la economía así que voy a traer buenas noticias pero también un poco de malas noticias de eso se trata la vida hay que tener un balance hay que tener un equilibrio y vamos a empezar con el parque vehicular y luego de hablarte del parque vehicular voy a pasar a hablar un poco de lo que es la economía de cómo va la economía para que sepas el contraste que hay en la hermosa isla de puerto rico y para que estés al pendiente de de que sepas cómo va a ir tu negocio en el futuro así que vamos allá dice puerto rico esto es un informe de un periódico que yo leo mucho que es el switch switch info punto y así que vamos allá dice puerto rico logró en el 2021 perdón logró en el 2021 segundo mejor año de venta de automóviles del siglo 21 muy buena la noticia rompieron récord en puerto rico en el año 2021 en la venta de vehículos vamos a desglosar este informe a ver cómo nos trata y a ver lo que trae vamos allá dice san juan 13 de enero del año 2021 fue el segundo año mayor en venta de vehículos nuevos en puerto rico este siglo 129 mil 129 mil 145 unidades gracias a los miles de millones de dólares recibidos en ayudas federales por la pandemia anunciaron este jueves representantes de la industria automotriz local me voy a parar un poquito y voy a desglosar este este párrafo dice que en el 2021 en la isla de puerto rico se vendieron 129 mil 145 vehículos por las ayudas gubernamentales que dio el gobierno de los eeuu recuerden que en puerto rico es un estado americano es un estado perteneciente a los eeuu y por todas las ayudas que ellos recibieron vieron un incremento en la venta de los vehículos como nunca antes y había visto muy muy beneficioso para el pueblo pero como muchos ya saben lo que le gusta la economía y lo que están atento al mercado y son negociantes sabe que cuando se da mucha ayuda hay dos caras de la moneda hay una conveniente y hay una que no es conveniente así que el aumento de venta de vehículos nuevos en puerto rico se debió a las ayudas gubernamentales del gobierno de eeuu muy bien aumentó el parque vehicular pero esto lleva un sinnúmero de variantes que vamos a seguir leyendo para desglosar el vídeo jose ordeis nuevo presidente del grupo unido de importadores de automóviles guía dijo en 2021 fue un año de crecimiento muy sólido por el momento por el volumen de ventas de vehículos en comparación con años anteriores este número no lo veíamos en los pasados 15 o 20 años sostuvo ortiz en una conferencia de prensa virtual el año pasado sólo se ha visto superado como el mayor en ventas por el 2005 cuando la cifra de unidades vendidas alcanzó las 140 mil de acuerdo con los datos de la organización que representa la industria automotriz en puerto rico las 129 mil 145 unidades nuevas vendidas en 2021 proyectaron un repunte de más de 34 mil vehículos frente a los adquiridos en 2020 cuando fueron 95 mil 20 lo que representó un aumento de 35.91 por ciento apunta guía guau en vehículos nuevos los que ya han visto los vídeos de este canal saben que siempre recomiendo que cuando compran vehículos nuevos en los países es importante que también vendas vehículos de neumáticos nuevos porque el que compra vehículo nuevo por lo general cuando cambia su neumático cambia los los neumáticos por neumáticos nuevos porque va dependiente va dependiendo del poder adquisitivo de la persona puedes comprar un vehículo nuevo puedes cambiar de neumáticos nuevos compras vehículos usados por lo general vas a cambiar por neumáticos usados pero aquí en puerto rico hay una excepción por eso le estoy haciendo énfasis en que la el parque vehicular aumentó por las ayudas gubernamentales no necesariamente por el poder adquisitivo de las personas es decir que el que se pudo comprar un vehículo lo hizo no porque en realidad tenía el dinero sino por las ayudas gubernamentales que dio el gobierno de eeuu por eso tengo un párrafo de la economía para que ustedes vean que ese tipo de personas compró no por poder adquisitivo sino por la ayuda valga la redundancia y porque aunque vendas vehículos neumáticos perdón usados vas a tener buenas ventas así que quédate hasta el final del video para que puedas entender por qué aunque compren vehículo nuevo lo que trabaja con neumáticos usados tienen aún ventaja seguimos para el economista gustavo vélez quien también participó de la presentación de hoy estos resultados ocurren en momentos en que la economía puertorriqueña no se ha normalizado en su totalidad a 22 meses de la pandemia aunque no están recuperados ya ellos están adquiriendo vehículos nuevos eso no necesariamente significa de que la economía del país esté en buen momento sino por ayudas de acuerdo con vélez la inyección económica de fondos federales a la isla han asumido un rol histórico detallado detallando que los puertorriqueños han recibido entre 20 y 25 mil millones de dólares en ayudas pandémicas es increíble la cantidad de dinero que ha recibido por eso se ha visto aumentado el parque vehicular en la isla esta inyección no orgánica es decir que no es trabajada sino por vía de ayuda ha sido un factor de mayor peso eso eso ha ayudado al consumidor a obtener vehículos de motor indicó la venta al detalle representó un 95% de total con con unas 122 mil 688 unidades reflejando un incremento de 40.8% frente al 2020 que fueron de 87 mil 110 detalló guía la demanda en 2021 se distribuyó entre los segmentos generales con un 25.6% al segmento de pasajeros y en un 58.4% a segmentos de sur es decir los vehículos grandes tuvieron un aumento del 58.4% los vehículos normales de pasajeros un incremento del 25.6% bueno vamos a desglosar esta información ya ustedes vieron que hubo un incremento como nunca antes anterior como nunca anteriormente visto en la isla de Puerto Rico por las ayudas que dio el gobierno de los Estados Unidos por la pandemia muy bien incrementó la economía se movió la economía perdón se vendieron vehículos pero pero vamos a ver este informe de cómo va la economía en Puerto Rico real aparte e independientemente de las ayudas que han recibido así vamos a tener una idea mejor de cómo está el país en sí dice producto interno bruto Puerto Rico 2020 el producto interno bruto real PIB para Puerto Rico decreció 6.0% en 2020 luego de crecer 0.2% en 2019 de acuerdo con las estadísticas difundidas hoy por el negocio por el negociado de análisis económico de Estados Unidos por sus siglas en inglés el BEA la disminución del PIB real en 2020 reflejó principalmente un decrecimiento de las exportaciones de bienes y servicios el gasto del consumidor el gasto del gobierno y la inversión privada en capital fijo también disminuyeron estas reduciendo perdón estas reducciones fueron contras restadas parcialmente por un aumento de la inversión privada en inventarios las importaciones de bienes y servicios que son un elemento de resta en el cálculo del PIB se contrajeron la gente de Puerto Rico tiene un parque vehicular inmenso que compraron nuevos incluso con la ayuda que le dieron en la pandemia pero la economía del país no va bien la economía del país ha disminuido la economía del país no tiene avance por el contrario está disminuyendo el PIB ¿qué quiere dejar dicho con eso? que aunque las personas compren carro nuevo por motivo de la ayuda que recibieron cuando esas personas tengan que cambiar los neumáticos por lo general lo van a hacer por neumáticos usados debido a que no son personas de alto poder adquisitivo sino que tienen un vehículo nuevo por una ayuda que recibieron así que el que tiene venta de vehículos perdón de neumáticos usados en Puerto Rico va a seguir vendiendo a pesar de que la economía vaya baja a pesar de que haya muchos vehículos nuevos en el mercado va a seguir vendiendo porque esas personas no son de alto poder adquisitivo esas personas son de poder adquisitivo normal que por vía de una ayuda gubernamental que ingresaron por medio de la pandemia del gobierno de Estados Unidos pues decidieron con ese dinero extra comprar un vehículo nuevo así que es muy muy bueno y muy importante que sepan eso que van a tener van a seguir teniendo ventas ahora ¿qué desventaja tiene la importación de neumáticos a lo que es el país de Puerto Rico? que por lo general no se pueden introducir cuatro o tres llantas en una por lo general o se pueden introducir dos o el contenedor va en llantas unitarias eso es un pequeño detalle que valga la redundancia quiero que sepan para que lo tengan pendiente al momento de ordenar su contenedor vamos a terminar un poquito con este perdón vamos a terminar con este párrafo para que ustedes vean ya el desenlace de que la economía de Puerto Rico no está bien y para los que siguen nuestro canal saben que economía mala se refleja a los neumáticos usados buenas ventas en los otros videos he mencionado que vehículos nuevos no es buena venta para el neumático usado cuando en un país se compran muchos vehículos nuevos pero en este caso es lo contrario porque las personas que tienen vehículos nuevos no son personas de alto poder adquisitivo son personas que compraron vehículos porque fue una ayuda gubernamental seguimos voy a hablar aquí un poquito de la importación para que ustedes vean por qué sigue disminuyendo la economía de Puerto Rico las exportaciones disminuyeron 10.9% las exportaciones de bienes disminuyeron 8.3% mientras que las exportaciones de servicios disminuyeron 22.7% es en todo que está para abajo Puerto Rico es en todo el principal contribuyente a la reducción en las exportaciones de bienes fue la categoría de los productos farmacéuticos increíble que en pena pandemia cuando las personas están haciendo mucho más caso a los productos farmacéuticos en Puerto Rico esté disminuyendo el consumo o esté disminuyendo la exportación es decir algo están haciendo mal y los productos químicos orgánicos las exportaciones de equipos y dispositivos médicos y científicos que están incorporados en los bienes de consumo en los de la capital que incluyen piezas de reemplazo también contribuyen en gran medida a la disminución general de las exportaciones de bienes otro punto y aparte dice el principal contribuyente a la reducción en las exportaciones de servicios fue la categoría de servicios a viajeros claro por la pandemia la gente está vacacionando poco pero ya eso se está normalizando a viajeros que incluyen bienes y servicios comprados por los visitantes las exportaciones de servicios a viajeros disminuyeron 51.3% reflejando primariamente la reducción de visitantes por crucero o por vía aérea debido a la pandemia del COVID como ya lo dije pero ya eso está pasando se debe de ir normalizando pero no van bien los datos publicados por el instituto de estadística de puerto rico muestran que el total de pasajeros aéreos entrantes llegó al 51.9% y los pasajeros de cruceros disminuyeron en 72.5% wow según la información por la autoridad de puerto rico voy a leer este último párrafo para dar paso final al video y dice el gasto de los consumidores decreció 1.8% reflejando principalmente una reducción en servicio los servicios de alimentos y alojamiento otros servicios que a su vez incluyeron transporte transporte recreación y educación y los de cuidado médico disminuyeron ya que los negocios no esenciales en todo el territorio estuvieron cerrados por el problema de la pandemia bueno me voy a despedir acá con este video pero quiero dejarte algo para que tú veas cómo el negocio es variante y tú debes de estar siempre capacitado y sabiendo perdón siempre informado sabiendo cómo va la economía del país en donde estás instalado para que sepas a dónde va tu negocio para que sepas si puedes comprar neumáticos nuevos neumáticos usados neumáticos de moto dependiendo del parque vehicular que vaya entrando al país en este caso en Puerto Rico se han vendido muchas unidades de vehículos nuevos cuando esto pasa yo recomiendo por lo general que ingreses hacia tu inventario de neumáticos neumáticos nuevos pero en este caso te voy a perdón a recomendar todo lo contrario porque los que compraron esos vehículos no lo hicieron porque tienen un alto poder adquisitivo el que compró esos vehículos en Puerto Rico nuevo en todo el año 2021 lo hizo por las ayudas gubernamentales cuando se vean en la necesidad de cambiar los neumáticos de esos vehículos nuevos van a optar por comprar en su mayoría neumáticos usados así que si estás en Puerto Rico te quieres instalar en Puerto Rico te recomiendo que compres muchos neumáticos usados es tu momento la economía no está muy bien pero no lo está en ningún país del mundo pero están mejorando y hay mucho más vehículos circulando que es en lo que nosotros nos debemos basar para hacer las compras de nuestro neumático esto ha sido todo por hoy espero te guste nuestro contenido por favor regálame un me gusta suscríbete al canal dale a la campanita para que sepas en todo momento cuando yo haya publicado un nuevo video informativo para ti muchas gracias hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.